Yo les quiero decir que hicieron las cosas bien, que hay un montón de nietos y nietas como nosotros que nos estamos esforzando por reivindicar todo eso que nos dieron, eso es lo que estamos intentando hacer y quiero decirles que tengan toda la fuerza del mundo para seguir adelante, que nosotros tenemos que ayudarlos, estas computadoras son simbólicas, van a servir mucho para todos ustedes, para que se puedan interconectar, puedan sistematizar todo lo que están haciendo, pero tenemos que hacer muchísimas cosas más. El día que los centros jubilados no estén más, no vamos a tener más futuro. Y Néstor Kirchner nos enseñó una manera de hacer política, una manera que tiene que ver con administrar bien, y eso el director ejecutivo de negocio siempre está atrás de cómo administramos, si están atendiendo bien en las oficinas, si las oficinas tienen las comodidades que los abuelos merecen. Administrar bien la primera enseñanza. La segunda enseñanza es estar por la inclusión y no por los privilegios. Que el Estado Nacional y el Gobierno Municipal estén reconociendo a los centros jubilados, dándoles herramientas para poder estar más juntos, más unidos, más organizados, que puedan hacer más viajes, que puedan conocer más el país, que puedan hacer turismo, que puedan bailar tango, que puedan juntarse a jugar las cartas, jugarse a festejar. Es lo mejor que puede pasar porque nos garantiza que dentro de 20 años vamos a tener nietos, abogados, abogadas, ingenieros, nietos dentro de nuestra sociedad y nietos con un proyecto de vida feliz, como el que heredaron de sus abuelos, que es el mismo que les he hecho de mi abuelo y mi abuela. Los centros de jubilados llevan adelante una tarea que uno imagina que tiene que ver con cosas sencillas, pero que de verdad van cada vez más capacitándose, cosa que me parece que es para resaltar. Este programa de aportar una computadora a cada uno de estos centros va en la misma dirección que tiene que ver con formarse siempre, capacitarse siempre y transmitir enseñanzas siempre, y eso lo hacen ellos. ¡Gracias!